Hey colegas, bienvenidos a un nuevo Naughty Gamer Snilxer con ustedes en esta oportunidad con noticias sobre la Playstation 5, la próxima consola de Sony y es que esta compañía confirmó el nombre oficial y para cuando sería el lanzamiento y bueno, había habladurías sobre que de repente no se sabía si Playstation 5 sería el nombre oficial de repente sería otro, y bueno, aquí se aclara esto Sony confirmó el nombre oficial y para cuando sería el lanzamiento de su consola de próxima generación su próxima consola de sobremesa, la sucesora de la actual Playstation 4 la consola más vendida de la actual generación el nombre oficial será, tal y como se esperaba por muchos, simplemente Playstation 5 en algunos medios se daba la posibilidad de que el nombre podría ser otro para que de alguna forma se diera una renovación al sistema símbolo de la división Sony Interactive Entertainment en cuanto al lanzamiento, se confirmó que sería para fines de 2020 periodo que coincide con las campañas navideñas esta información fue ofrecida por el mismo presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment Gene Ryan pero eso no es todo colega el ejecutivo también reveló información de carácter técnico atentos a esto a lo que él llama funciones con el que los usuarios obtendrán una inmersión sin precedentes sin precedentes, ah caray el primero de ellos será la ausencia de la actual función de vibración en los mandos ¿cómo es eso? ya no va a haber vibración en los mandos bueno, la verdad es que personalmente yo ya no lo utilizo mucho porque así me ahorro energía así me ahorro cargar la batería constantemente y bueno, pero vamos a ver qué dice ya no habrá más vibración en los mandos de Playstation o mejor dicho, ojo con esto ya no habrá esa función de vibración que conocemos actualmente como la que tiene la DualShock 4 el mando de la Playstation 5 irá mucho más allá de una simple vibración según Ryan, quien dice lo siguiente la respuesta háptica del nuevo mando permite un feedback mucho más amplio estamparse sobre cuatro redas contra la pared se sentirá muy diferente a sufrir una entrada sobre el terreno de juego conseguiremos transmitir diferentes texturas al correr por una superficie arenosa o rebosante de vegetación ¡Wow! o sea, con esto nos quiere decir que habrá un tipo de vibración especial con diferentes niveles ¡Sigamos! el control de la nueva Playstation 5 también poseerá otra innovación al que se le denomina gatillos adaptativos ¿gatillos adaptativos? ¿qué es eso? con esta función el propio jugador podrá programar la resistencia de los botones L2 y R2 para que se sienta la aceleración de un vehículo fuera de la pista o la tensión de un arco, por ejemplo miren esto, gatillos adaptativos y que nosotros mismos podremos programar y con ello, tal como dicen los ejemplos podemos sentir de una mejor forma la aceleración de un vehículo, digamos, fuera de pista o la tensión que podría provocar un arco bueno, esto realmente, les suelo imaginar me da muchas ideas el presidente Iseo prometió más información sobre la nueva consola en los próximos meses bueno, colegas ya hay información que se presentó en abril ya se sabe que la Playstation 4 utilizará un disco sólido SSD que habrá retrocompatibilidad eso sí no quedó claro si con todas las consolas o solo con Playstation 4 y PSVR también se sabe que el DualShock trabajará bajo estándar USB-C que tendrá más autonomía y un altavoz mejorado y también se sabe que los discos ópticos serán de 100 GB también habrá compatibilidad con formato Blu-ray UHD y aprovechamiento de técnicas de iluminación el llamado Ray Tracing bueno, todo esto ya se sabe acerca de la Playstation 5 pero ahora, con esto nuevo del mando pues ya estamos en otro nivel, colegas parece que Sony se ha tomado bien en serio el hecho de seguir liderando en la próxima generación pero ahora me gustaría saber tu comentario qué opinas acerca de estas nuevas innovaciones que se ven bastante interesantes, ¿verdad? comparte tu opinión en la sección correspondiente y nos estamos viendo en otro próximo video Funilixer contigo siga pasando re bien como siempre no te olvides de seguirnos en las redes de Jugamer cuídense mucho ¡Nos vemos!